VILOSIREPTOR Si lo quieres rápido VILOSIREPTOR Aunque soy pequeño pasando en el desierto Yo no soy débil Tengo garra, filo, su dientes Tenemos plumas y cazamos juntos Somos muy inteligentes y de gran velocidad Soy muy rápido VILOSIREPTOR Somos rápidos VILOSIREPTOR No me viste llegando Me acerco muy en silencio Glodeado de amigos Listos para atacar Un cazador VILOSIREPTOR RAPIDO VILOSIREPTOR VILOSIREPTOR En SPOTIFY Para que no te pierdas Lo último de HowdyTunes VILOSIREPTOR VILOSIREPTOR 4 VILOSIREPTOR ¡Gracias!